Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambur Ya yo siento que me enciendo cuando escucho tu tambur Yo no voy a parar de tocarlo Yo no voy a parar de tocarlo Tocar, tocarle, tocar, tocarle Tocar, tocarle, tocar, tocarle Tocar, tocarle, tocar, tocarle Tocó el cuero y ella ya está grisada Toda esta vaina se prende en el avila No quiere despegarse, quiere gozárselo Toda la noche quiere soltarle Claro con este ritmo sabroso Sabes que es demasiado pegagoso Sobre dos y bandera, pura loquera Le gusta así peligroso Caraca a la fuera, la montaña a la cruz Pa' que sean cero y los tambores le toqué Voy con el Caribe pa' que vean que lo que es Siempre ando con mi gente con el cuero y el vermel Me llegó, me dice, dice que me pegué Yo vengo y le digo, le digo que lo que es Papito, confirma, pa' darle como es Le digo, yo aclaro, sin miedo, tócale Toc, 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 ale, toc, toc, ale, 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 toc, ale Ya te siento que me enciendo cuando escucho tu tambor Yo lo voy a apagar de tu calor Yo lo voy a apagar de tu calor Subiendo al cerro Subiendo al cerro Subiendo al cerro Yo no voy, yo no voy, yo no voy a parar de te darlo Yo no voy, yo no voy, yo no voy a parar de te darlo